estamos en el nio y bueno lo prometido es cumplido dice la frase nos vamos de región ya tenemos todo canalizado acá así que a volar a volar y qué pasó un poco de suspenso la batalla de Shikahara dividió Japón a ver hay un mapa nuevo ser o no ootan y yoshitsuguakashiu yuasa gosuke taimi de aatta ah 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 ¡Suscríbete al canal! Si yo también lo he hecho, me lo haré. Kelly está ahí. Voy a ir. Grosso en mi personaje. Le crafté el casquito que daba el DLC. Me gusta ese casco. Aparte tira... Tiene una válvula la cabeza, pero tira el oxígeno al costado. Muy bueno. Naomasa y Koubayakawa donos... ...de que se ha caído y se ha ido a la ciudad de Sawayama y el ejército de Sawa y el ejército de Sawa. Sin embargo, en el lugar de nosotros, Mitzunari donos, Mitzunari donos, Keri y Metodos, y se ha caído en Ibuki山. William, vamos a ir a Ibuki山. No es que sea un hombre del ejército, Mitzunari es un hombre que no es no es un hombre. Quiero que te cuide. hay entusiasmo es que a ver región de omi aquí estamos señora región bueno a ver aguantar el ocaso como estoy punto inicial bueno yo todas las cosas compré así que nos vamos de cara a la misión la profanación del monte sagrado eleve el 120 y llevando en el 117 por ahí así que vamos a ver qué encontramos si es un mapa grande o no es una montaña mística bueno por lo mejor de que no le existen unas piedras espirituales seguro a ver qué vamos a encontrar también en estos lugares montañosos ya jugué una zona que había como unas montañas pero no sé si es tan rocoso como ahora es un par de level esta semana y subí parte de corazón que es importante al personaje he estado subiendo subidos punto a magia también porque me gusta mucho me da slot para ataques especiales montibuki provincia de omi septiembre de 1600 y que que facha que tiene mi personaje va una foto a ver para atrás siempre me iré para atrás no me fijé los kodamas cuántos había qué cosa que tengo che de no mirar los kodamas bueno pero seguramente debe haber kodamas porque es un mapa nuevo bueno me está gustando eh este inicio no tenemos kodamas y vamos a buscar a ver donde sea kodamas igual no puedo elegir papá si no tengo ninguno vamos a ver camino por acá tendré algún detector de kodamas alguno de ropa o amuleto mirá primer kodamita bienvenido y este me parece que es el de los elizers por el color ojo hay uno que es parecido también a ver vamos a ver si papá justo 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 el delizers a mi gusto el favorito para cuando no farmeamos porque cuando farmeas necesitas el de enrita si o si pero vamos a ver que hay acá vamos a ver que hay acá me gustaría ver si tengo de los amuletos a ver ah pero eliminé varios para vender eh este dice bonificación dominio seguirlo yukai daño a este puede ser buena suerte le dice aparición de equipo le dice recuperación de vida al abanico también eh me está gustando una gatama reita conseguida detección de kodamas bien va el de detección de kodamas de una papá ahora me siento un poco más seguro para detectar que hay acá se la pongo o no se la pongo eba sin culpa bueno sigue siendo un camino me dieron están practicando los vagos cuál de todo es mi enemigo pero este me ataca así que bueno y esto 120 vamos a empezar a matar porque necesito set del 120 para arriba 125 para arriba guarda eh muy buena pero no era muy buena el ítem bueno sigamos 108 mago eh para para que duro che como ando con la vida a ver 99 bueno si un elíseco que arma ese toma 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 pero buenísimo que top ese poder hay 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 veo que no tengo cargado todavía el me la pone igual para este es más ninja que gordolfo este guarda eh 1 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 2 maldito, a ver Eliezer no sé que tengo un pollardo que lo estoy peleando de hoy, no lo puedo sacar todavía ché, todas amarillas las armas, tanta sal voy a tener acá y acá, está roto y está roto, me llama la atención esto o sea que, un camino a seguir Kodamas, no 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 tengo un camino para arriba no 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 si será que se la pongo? no, pero no 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 él no 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 estamos en tiempos de Kodama ya me parece hay demasiado camino que bacana, vamos a seguir que da poco y con paciencia porque tengo camino por arriba y se desprenden caminos por acá también ahora ningún Kodama, loco 120 este level qué es esto, a ver, espera no, no, no cómo me dio, boludo yo en realidad vine de allá, tendría que empezar a recorrer tranquilamente uno, no me gusta que encanten las armas venga, venga que siento ruidos ay, no sé qué hacer bueno, acá no encontré nada si me voy por por abajo nada acá allá hay yukai y acá si están camuflados entre el pasto va a estar difícil a ver acá mira el bicho que hay allá y hay yukai ahí che, está complicado, pará a ver si cambio de arma ah, buenísimo no hay nada más es de caminos doy, así que cambio el arma debería haber un Kodama más no, 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 no no mire que me va a atacar la porquería esta de secreto mira, atacan ahora, boludo salí buenísima uh, me dio un arma pará, pará, pará panca, panca, panca 122, no, pega menos la que tengo puesta es 128 no, chabón porque está bastante linda la Umake o Mokake tiene mucho estatus bueno, vamos a seguir con el yukai che, me extraña que no hay otro Kodama ya estoy en en merecer algún Kodama más me parece dale, 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 dale no, no le agarró el estado de fuego no, no le agarró el estado de fuego tampoco le agarra fuego buenísima papá hay que qué, ¿icá? aquí hay partes que me asombra y podría haber un Kodama welche, vale Bueno, nada, nada Tengo camino para subir por acá Y por allá Me vieron No sé de dónde, pero me vieron ¿Dónde está el tipo? Concha de tu hermana Te estabas entrando, puto No le hice un pomo, eh Guarda con el hacha Lo tomo Eh, acá que hay Ah, pero Muchas escondillas Pero no, Kodama No va para Quiero unir Otro, mira Quiero unir el camino Ver que sea Son los ruidos Sientí La ninja forro que había ahí Bueno, y esta es la otra parte Ajá, de hoy Conectó eso, bien Igual me preocupa Muy poco Kodama Uno solamente Mirá eso, boludo No, no me deja purificarme Qué linda trampa que me comí, eh Bonita Bueno, ya fue Viene de acá A arriba Yo veía eso, viste Y digo, capaz que se agarra ¿Para qué ni aro? Se me hace que debe ser re largo esto Porque si me encontré Un solo Kodama al principio Ah, acá Ese respirar Puede ser un árbol Una puerta, eh Uh, qué perros que son, boludo Ay, 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 ay Bueno, vamos, vamos Bicho arraco Ahí estás Querido 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 mío Bueno, va al segundo, eh Ah, mira Lugar de grabación Bastante completito Todo acá, eh Pero vamos a pelearlo Primero Dale, dale Muy, pero muy buena Muy, pero muy buena El camino es por acá Me parece Seguro Así que Volvemos Allá que creo que hay una De grabar Uh, mirá Allá hay algo que no llegué, eh Yo dije que el camino es por ahí Pero no sé, eh Bueno, grabación Acá no me deja No, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora no es por qué Para que no se pierdan todos los mismos difianes. Es el que maté hoy, sí. Sí, estima de cómo llego acá arriba, ¿ves? La sangre marcada. Bueno, camino es por acá. De acá ya estoy viendo un Kodama. Esto es abajo. Un Shukai. No, mirá cuál es. Ay, cómo lo odio a este bicho. Qué puedo hacer, a ver. ¡No lo veo! A ver, que se está quemando igual. Bien, perro, bien, muere. Lo odio a ese bicho. Lo odio porque pega unos coñazos fuertes. Y a ver si no llego a tratar de esquivar. Bueno. Ah, por algo estaba acá, eh. Level 96. Ah. 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 abajo pero no sé qué decirte, chabón, que esto, uuuh, ¿qué puede ver acá? a ver, no, ¿sabes qué? vamos a ir abajo mira, ahí hay otro Kodama, lo vi no, uuuh, hijo de puta, bien, qué lindo clavadito que se mandó el guacho bueno, está recerto Kodama, a casa, y abajo ubica hay otro, eh mirá la trampa que había acá, ch al vacío, eh, saltó el loquillo uuuh, hay un shukai bonito el shukai, ¿será que se la pongo de acá? se la puso re bien para colgar excelente, definición bueno, no sé qué decir si es por abajo o arriba me parece que por abajo no era, entonces, encontremos el Kodama que vi de arriba acá está, acá está, bien, cuatro Kodamas y a mí se me hace que en el C como nueve acá bien, bien, bien ¡ah, está, está, está! ¡qué buen personaje! ¡bien! uuuh, allá son dos Samurai vamos a ponerse el a otro bien, qué rápido cargué el... ¡qué tan lejos se le puso en este último último Kodama! cuidado, si no hay un Kodama fundeado porque siempre están... recamuflado a veces, y no se sienten tengo un detector de Kodamas pero... efectivo hola hola, ninja alipzar, bien ah, mirá, esta es la otra bajada muy bien, porque... ¿es la otra? sí, no, es la de acá cerca bien puta madre uuuh mirá, bol, muy puto todo lo que tiró matido todo bueno, pará porque acá me llevo a un camino fijo y allá yo vi un Shukai no sé si es acá esta es la parte de atrás, bien ah, mirá cuál es muere, maldita lugar cerrado que había acá si tanto me hizo venir ajajaja, acá está el premio, arriba la cajita Kodama no no veo Kodama, eh dale, dale, sin kill bueno, bien ya de qué ya como gasté los dos de... vamos a bajar grabamos claro, papá y no muere cualquiera es este ninja tenía tonfa, me tiró una dache el bichito ya no aparece bien sigamos acá ya se me hace que camino por arriba ah que luego al cobre medio ah 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 No, 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 no. No estaba la trampa esa, bro. No, no, no. La cabeza, loco. No se la pone nunca, bro. A ver. Buah. Ahora, hijo de puta. Mirá, mirá cómo mantiene la distancia. El mal perro, eh. Cuidado de mierda. Pero el tema es que acá... Pero también camino arriba. A ver. No sé si va a ser buena idea pelear los 97. Che, estos ruidos que siento... Bueno, los voy a dejar a los retos. Ok, Shukai. ¿Quién me dio? La loma del kinoto. Bueno, este es el camino estable, me parece. Así que vamos a hacer por arriba que no fui. Uh, pero qué embalado que viene este negro. Dale, 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 dale. Papá, vení con papá. Bueno, Kodama no hay. Anomigas que conecta. Eh, mirá eso. Debe ser el lugar donde... Mirá donde me lleva. Esto es el principio. Uh, hay dos. A ver que se la pongo bien a uno. Uy, la constitución. Entiendo el porqué de este lugar. A ver. Tendría que haber al menos un Kodama. Pero no lo veo. ¡Ajá! Acá está Sputín. Bueno, quinto Kodama. Encontramos el quinto. Lle я, trece el caucerito. Un ruino. Tendría que haber. Oivo. Alguien. Un ruino. 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 a la re mierda y acá hay más camino, nuevo fue el que conecta de seguro que le debe conectar ajá, estaba el Shukai o sea que lo vamos a dejar el Shukai, que no veo Kodama ya pasé por esta zona el otro lado es vemos arriba y seguimos el camino y otro Kodama más, papá avancé, bien a la bolsa me vio alguien no, están practicando bien es duro el hijo de puta ese 120 ya que chequeo bien la zona acá oh, hay más camino para allá para allá para allá para acá uy, hay dos caminos en realidad pero me enloqueció bueno, pará, vamos a pelear uh, es que tiene hacha para loco, de la guerra no, no, no dale, dale hijo de puta, boludo como pegaba que combinación rara un hacha con ah, jodeme que en el árbol hay algo o sea que me parece que hay un Kodama bueno, acá puedo caerles de arriba no, no es un Kodama una llamita si hay una llamita no la hagan no, no quiero y acá puedo ver algo o yo vine por acá o yo vine por acá vinimos por acá, papá vinimos por acá te olvidaste ay, a ver cómo podemos hacer evidentemente está hecho para que caiga para más facilidad what? terrible caída terrible caída no pedo, gasté la bala pedo, te digo que gasté la bala chavo bueno, no hay Kodama acá ah, mirá hay un pasaje de puerta me lleva a otra instancia bueno, miremos bien por acá hay una bajada hay de todo y yo no sé dónde ir oh bueno, esto ya escapa a mí muy largo qué te puedo decir me voy chequea todo mejor como había arqueros no, no, no ah, dónde estaba esa mina enterita me la puso no, no, no no, no me ve no, no, no me ve decido qué lugar que lugar en mandarme ah, lugar cerrado acá ir a cerrado bien, bien agüitas curativas agüitas curativas bueno, a ver si es el mismo lado que conectó che, voy a tener que estar atento a ver las cosas del piso para que no me pase lo de hoy ok, un shukai acá el fuego hará ah, el fuego le rompe todo a este bicho bicho mal parido oh, mira el banquito que hay acá encima aquí matar no, no, no paren bien, bien, bien ese de la esper ¿sabes que están noqueados? oh, se me va atrás vos podés creer buena malditos perros bueno, jodamas ya no veo otro maya ya boludo llama este hijo de puta pero también un ninja mirá al ninja ninja creo que el ninja es lo más podrido que hay esto está lleno de cosas mirá ya hay más tipos un puente acá con un yukai y abajo hay algo dejalo que se vaya ah ya se conecta esto fuente que no pienso ni pelear el yukai ahí kurdama por acá no hay ninguno fundeado bien mirá una trampa ahí para vieja no llamé para vieja no llamé para 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 que todo este es caminito quiero ver si hay codamita no hay viene por ahí yo ahora tengo para escalar arriba uuuh cuarto coso de grabar eh no me equivoco y acá hay un codama mirá no está fundeado el codama vos podes creer chabón es como que está más fundeado ahora los vamos bueno para esto indica que tengo que ir arriba pero vamos a ir revisando codama cuánto vamos como 6 7 vamos ah revivieron todo que cagada che la recagué pero mal ah no me jodas ah no me jodas carapara carapara una locura esto el tema del ninja el ninja el ninja uh buenisima no 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 dios me voy a tomar otro el ninja que masacre boludo ah 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 me iba a tocar el cuerno viste bueno yo por acá creo que no llegue a ir así que vamos a ir a ver ah mirá se ve de fondo allá el sitio de grabación otro codama papá uy yo creo que ya estamos ya perdí la cuenta sinceramente eh eh 7 me animo a decir que ya seguro hay debe venir el boya eh ya te digo que esto si lo recorrí no se que para arriba nomas para acá no matar algunos también no ¡Ap! ¡Arriba! Ajá, mirá, hay algo allá. Las cosas escondidas acá, Torre Goveco, es por algo. Mirá, siento Kodama. Siento un Kodama. Me hace que debe estar arriba. Vela de invocador. Fíjate, vamos de vuelta, a ver. Acá lo sentí. Bueno, no se ve igual, así que vamos a ver bien arriba. Me hace que vamos lo quedo, así que vamos a ver bien arriba. No. 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 Es duro igual, ¿eh? Cortó la cabeza Ahí está el Kodama, papá Todos los espíritus Kodama han sido encontrados Guiados al santuario Muy bien, muy bien Empieza bien esta región así, ¿eh? 130, ah, la mierda, pará Pará, porque acá puede dropear el bueno 130 ¡Mirá, mirá! ¡Alto poder! No, no, no ¡Para! ¡Dios! ¡Le va a matar! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué duro que estuvo, boludo! Me hizo comer dos elizas ¿Cuántos elizas me hizo comer? Dos elizas Y acá se me hace que está el boss ¿Qué podemos hacer? ¿Grabar? Yo así llego con los Salgo de acá y empiezo a correr nomás Sí Y para ver Esta la voy a poner acá Por las dudas Bueno, será momentos finales esto acá A ver Acá se me hace que está el boss La fotirri ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué has hecho? ¡Uy! 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 ¡Eso pica! ¡Vale! Muy buena, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esa vieja parada! ¿Por qué pega tan fuerte? ¡Hijo de puta! Me hace una doble clavada que me duele. ¡Eso es una mentira, eh! ¡Vale, que está sin kit! ¡Está sin kit! ¡Muere, maldito! ¡Oh! ¡Qué bien que se dice, eh! No hay cosa mejor que tirar el agua viva cuando el boss está sin kit. No hay cosa... Porque no puede tirar tantos ataques. ¡Uf! Bueno, de una lo matamos, eh. No fue tan complicado, eh. No le dejamos hacer al hombre. A ver, arriba. No hay nada. No, por lo general cuando están los boss no sale nada. Bueno, navegamos. Me gustó este mapa, eh. He muerto un par de veces, no lo voy a negar, pero... Bastante entretenido. ¡Muerto un par de veces, no lo voy a negar. ¡Muerto! 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 ¡Muerto, no lo voy a negar! ¡Muerto! ¡Muerto qué casco, por favor! ¡What! ¡Uf! ¡Me tiembla el shoity! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.